Novena de Adviento Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primera lectura ¿Qué vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén? Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Segunda lectura. Y esto, teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque ya es hora de levantarse del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Evangelio Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Alabada y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de la más pura Virgen María, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate Dios mío de escuchar mi oración y conceder mis deseos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, regánalos un like y comparte. Dios te bendiga.